Bueno, empresarios del transporte y conductores reaccionaron completamente sorprendidos ante el plazo otorgado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de que en cinco meses deben salir de circulación los vehículos chatarra. Susana Castaño nos cuenta que este procedimiento se está dando en momentos en que el presidente o el expresidente Danadive advierte sobre la caída de las ventas de vehículos. Vencido el plazo inmediatamente, el INTRAN mediante la Ley 63-17 procederá con la sustitución de vehículos no actos para transitar en las vías públicas y dar servicio a los ciudadanos, poniendo en circulación autobuses con mayor capacidad y condiciones adecuadas. Ante este anuncio, el presidente de la Federación Nacional de Transporte y el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados cuestionaron a las autoridades asegurando no entender realmente la metodología que conllevaría este proceso. ¿Y qué van a hacer con todas esas unidades que todo el mundo sabe que no reúnen las condiciones? Que todo el mundo sabe que nosotros tenemos un parque vehicular donde una gran parte está totalmente obsoleta. Eso no es un secreto para nadie. Este procedimiento se da en momentos en que el expresidente de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Vehículos, César de los Santos, afirmó que las ventas de vehículos se cayeron en un 5% en los primeros meses del 2018. Ha habido una lenta baja, tanto en las importaciones como en las ventas. Existe ahora mismo una escasez de divisas, como ustedes han visto. Choferes consultados mostraron rechazo total a esta medida, mientras que otros dicen que han contraído cuantiosas deudas para costear vehículos en buenas condiciones y que no aceptarán ser removidos por autobuses. Lo veo mal, por ejemplo, yo hice una inversión en ese carro, cogí dinero prestado. No sé, yo tengo ese dinero, no sé cómo quedaremos. A ver cómo se va a hacer, porque, ah, no, metí el guaco para sacar los carros, y entonces. ¿Y cuántos choferes somos? Vamos a la aire, está con esa deuda arriba también. Si el gobierno, por lo menos, no le da facilidad a uno, para uno sacar y tocar los pobres, ¿qué tenemos que hacer? Todas las unidades chatarras reemplazadas serán sacadas del Registro Nacional de Vehículos de Motor por parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Susan Castaño, CDN. ¡Gracias!